Nos trasladamos a Guatemala, donde la muerte viaja en motocicleta. Copiando la macabra estrategia del capo colombiano Pablo Escobar, los sicarios están llenando de cadáveres la ciudad. Henry Morales nos informa. Dos ataques simultáneos fueron efectuados por comandos armados en diferentes puntos de la capital de Guatemala. En el primer ataque ejecutaron a cuatro personas, tres hombres y una mujer. Fueron abatidos a balazos en frente de una barrotería por maleantes que viajaban en una moto. Se encontraban sobre las aceras y la cinta asfáltica frente a un comercio ya sin vida. El segundo ataque lo realizaron al otro extremo. Hombres se conducían también en moto. Aprovecharon cuando una pareja compraba en una tienda, se bajaron y dispararon contra ellos. Únicamente llegaron a comprar y una persona se les acercó y les disparó inmediatamente. Esta fue la persona que falleció en el lugar. Dos más murieron en el hospital por las heridas graves que tenían. Las autoridades no descartan que debido al desmantelamiento de bandas de extorsionistas, nuevas traten de surgir y se peleen el territorio. Los comandos armados asesinaron un total de ocho personas, entre ellas un adolescente. Las autoridades no tienen pistas para su captura, pero están investigando para que no se escapen. En Ciudad de Guatemala, Henry Morales, cierre de edición.